Es un monster truck o carro demoledor a punto de hacer su recorrido. Las grandes llantas le sirven para tomar una peligrosa pendiente con velocidad y luego comenzar a girar al estilo del drift o derrape en su traducción al español. Se trata de autos a escala y detrás de cada uno de los vehículos hay alguien manejando un control remoto. Son los miembros del club RC El Salvador para quienes jugar con carritos nunca pasó de moda. Papá me compró un gran camionote de madera y había una gran bajadota en la colonia y nos subimos en ese carro con otro amigo, otro amigo me empujó y lamentablemente se le salieron las ruedas al carro de madera. Y desde aquel entonces pues ese hobby siempre me ha entusiasmado a mí. Cada vez que visitan un lugar captan la atención del público con sus modernos juguetes. Las acrobacias son parte importante para los miembros del club RC El Salvador, pero ellos también cuentan con helicópteros, lanchas y hasta drones. Llevan sus lanchas a lagos y los helicópteros sobrevuelan algunas veces el parque Bicentenario en San Salvador. El club RC El Salvador cuenta con 35 miembros en su página de Facebook que apenas tiene tres meses de creada, ya cuenta con más de mil likes. Fernando Grijalva, Código 21.